¿Qué es la pandemia del coronavirus? ¿Qué es la pandemia del coronavirus? Nos obligaron a cambiar la manera de saludarnos. Ahora la norma es el distanciamiento. ¿Qué hacer en estos tiempos de pandemia? Leer es una buena opción. Oír música también. Pero es tan grande la oferta actual de actividades virtuales que es imposible encontrar tiempo. Para todas las conferencias, reuniones de trabajo, seminarios, visitas virtuales a los museos, a los parques naturales y demás. A mí me gusta el arte, entonces busqué información sobre el tema de la representación de las pandemias en el arte. Y elaboré un documento que divulgué entre algunos familiares, amigos, colegas, alumnos. Y esta noche voy a compartir con ustedes una transformación de ese documento en forma de conferencia. Debo aclarar que no soy experto en el tema, simplemente un aficionado al arte. Comienzo con esta imagen que les he mostrado antes. Es del Museo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. Es una pequeña figura del ovano o vanitas, que muestra el sentimiento común de que la muerte nos acecha a todos. Parece tan natural que los artistas hayan representado el tema de la muerte como, en este caso, un esqueleto pensativo. En los sepulcros de las iglesias se adornaban con estos recordatorios de la muerte o memento mori. Esta es la iglesia de San Juan en Maastricht, en Holanda, que fotografié hace muchos años. Esta es la primera obra de arte que veremos hoy. Es de Salvato Rosa. Se llama La fragilidad humana, humana fragilitas. Es una imagen dramática de la muerte de un esqueleto alado que está en la oscuridad. Con su mano huestuda está sosteniendo la mano del niño y lo guía para que firme un documento que dice Conceptio culpa nasi pena labor vita necessae mori. La concepción es un pecado, el nacimiento es penoso, la vida es trabajosa, la muerte es una necesidad. Ese niño es Rosalbo, hijo de Salvato Rosa, el artista, y que está sentado en el regazo de su madre, que se ve que está también apenada, porque ese niño falleció por la plaga. Ella lleva un tocado de rosas que hace alusión al apellido del artista y como era la usanza, pues el cuadro tiene otros símbolos. Por ejemplo, el niño que sopla unas burbujas. La frase en latín era homo es bula, el hombre es una burbuja, mostrando la fragilidad de la vida. Otro símbolo es que el autor, aunque no se ve muy claramente aquí en la fotografía, en la hoja del cuchillo que está a los pies de la amante de él, que era esta señora que está allí, escribió las iniciales de su nombre para firmar el cuadro. Este es un cuadro, un grabado de Alberto Durero, basado en el libro Las Revelaciones. Eso lo completó cerca de 1498. Son los cuatro jinetes del apocalipsis. La muerte está cabalgando junto con sus mejores aliados, que son la guerra, el hambre y la pestilencia. A medida que cabalgan, aplastan a todos a su paso. Sin importar de dónde vienen o quiénes son. La plaga comúnmente la representaban como una balanza, que es el jinete que está justo al lado de la muerte. Pero a veces también la representaban como un arquero, que es el último de los cuatro jinetes, que está más a la derecha. Porque se supone que podía acabar con sus víctimas sin ningún previo aviso. En ese entonces, pues no se conocía cuál era el verdadero enemigo, que era un monstruo peludo microscópico. La veros de bacteria que se llama Yersinia pestis. Invisible, inimaginable para los millones de personas que fallecieron por su causa. Para algunos el enemigo llegó en las ratas que venían como polizones en los barcos, en oveses que venían de Crimea. Más específicamente en su parásito, la pulga, otra bestia que fue revelada gracias al microscopio. Esta es la obra micrografia de Robert Hooke en 1665, que mostró cosas sorprendentes bajo la lupa o el microscopio que él tenía. A Hooke lo llamaban el Leonardo inglés. Esa denominación no le gustó mucho a su rival científico, Sir Isaac Newton. Se supone que cuando Newton pronunció sus famosas palabras en las que dijo que había llegado tan lejos, gracias a que había estado parado sobre los hombros de gigantes, él realmente estaba haciendo una puya, porque Hooke era una persona muy bajita, de baja estatura. El dibujo de Hooke de la pulga fue impactante. Venía en una hoja plegable en el libro y se veía como un monstruo horrible con escamas y con púas. De solo imaginarse que este monstruo fuera del tamaño en que estaba dibujado, que era una hoja plegable que se alcanzaba a desplegar como unos 45 centímetros, pues le dio mucho miedo a la gente, porque casi era como el tamaño de un gato o de un perro pequeño. Hoy en día no parece tan claro que la pulga fuera la culpable de la transmisión de la plaga, porque la que infesta a las ratas es diferente a la que infesta a los humanos, y no parece muy común que estas pulgas cambien de huésped. En cualquier caso, pues las condiciones de mala higiene sí favorecieron la propagación de las epidemias. Esta imagen dramática del hospital de Bellevue en Nueva York muestra a unas mujeres que están siendo atacadas por las ratas en las camas del hospital. En esas condiciones, obviamente es comprensible que se diseminen las enfermedades. La pobre higiene favoreció la diseminación de otra pandemia, que fue la del cólera, que en la India acabó con unos 40 millones de personas. Después atacó en, hacia 1854, el barrio inglés de Londinense de Soho. Y allí, en ese entonces, se pensaba que la causa de la diseminación de la plaga era el mal olor, a eso se le llamaba el miasma, que era la pestilencia. John Snow no creía que eso fuera así, y él hizo un mapa de los casos que se presentaban en ese barrio, y encontró que unos 500 de los infectados habían consumido todas la misma clase de agua, que era de una bomba pública, que estaba ubicada en la calle Broad, que es donde está el círculo rojo que se ve allí. Esa agua insalubre, contaminada por aguas negras, fue la responsable de diseminar la enfermedad y la muerte, como se ve en esta caricatura de George Bingwell de 1866. John Snow, sin embargo, no alcanzó a ver la confirmación de sus teorías. Veinticinco años después de que murió, el alemán Robert Toch aisló al germen Vibrio Cólera, responsable de la cólera, el cólera. Este es un grabado español de Barcelona, que se llama Controversia entre la mujer y la personificación de la cólera, donde las señoras están asustadas y el cólera está representado por un señor monstruoso con serpientes en su cabeza, al lado, y además armado con un arco. En ese entonces, los médicos que se enfrentaron a la plaga también usaron diferentes elementos de protección personal. Este es un grabado de Paulus Furst, 1656, se llama el Dr. Schnabel von Rohn, en donde el doctor está con una capa larga, guantes, botas, un sombrero y la máscara, que tiene forma de pico de ave y ojos de vidrio que se supone que se amarraban por detrás de la cabeza. En la cavidad del pico, se ponían sustancias que contrastaban el mal olor, alcanfor, vinagre, hierbas como la lavanda. Un poco parecido a lo que hoy hacemos cuando hacemos procedimientos y no usamos elementos de protección personal. Los artistas no fueron inmunes a la plaga. Parece que una de sus víctimas fue Hans Holbein, el belga autor de la serie de 34 grabados llamados La Danza de la Muerte. Eso los completó hacia 1525, y esos grabados muestran la llegada de la muerte ante diferentes personas de diferentes ocupaciones. El más importante mérito de estos grabados es su tamaño. Cada bloque estaba hecho en un trozo de madera que tenía más o menos 6 centímetros de alto. Y todo ese detalle se veía en ese pequeño espacio. Eso los cortó un grabadista que se llamaba Hans Lutzelberger, pero no alcanzó a completarlos. De los 34 le faltaron como 10 porque él murió antes de completarlos. Vamos a ver algunos de esos bloques con más detalle. A la izquierda está la creación. Se alcanza a ver a Eva saliendo del costado de Adán. Y a la derecha es la expulsión del paraíso. El frasco simboliza al doctor porque se supone que esa es una muestra de orina que era lo que examinaba el médico en ese entonces. Ahí la muerte le está presentando al doctor su frasco que seguramente es del paciente que está atrás junto a la puerta. Y al lado derecho está el astrónomo que está mirando los planetas y el cielo y no se ha dado cuenta que la muerte le está anunciando su hora final. Aquí está la abadesa y el abad. Están siendo arrastrados por la muerte. Este es el niño que es extraído de su casa por la muerte. Este también lo lleva a la mano y al viejo lo acompaña a la muerte a su tumba. Al rey le sirve la muerte un plato y al final está los huesos de todos los hombres. Se llamaba esa pequeña obra que es una marcha fúnebre con trompetas y tambores. Parece que la primera versión de la danza de la muerte que es un tema recurrente en ese entonces apareció en el cementerio de los inocentes en Mural Anónimo en París y fue hecha hacia 1425. En una de esas paredes había una gran colección de diferentes versiones de la danza de la muerte. Aquí está una. Otra vez el doctor fíjense que también tiene un frasco que es de orina que se supone que es lo que podía examinar. Ese era como el método diagnóstico más importante en el momento. Fíjense también que la muerte está cogiendo al doctor cerca de la vejiga que también era como un símbolo de que probablemente el doctor falleció de un cálculo. La otra pareja que estaban en esa danza de la muerte se supone que es un pretendiente que murió antes de que pudiera casarse. Esta es otra versión. Muchas mostraban realmente una danza, un baile. Ahí hay una rumba. En donde esta es una versión del taller de Michael Volgemuth que uno de sus más famosos alumnos fue Durero precisamente. En comparación con la danza de las otras versiones las imágenes de Holbein eran como más realistas. Muestran una confrontación con la muerte mucho más parecida a la realidad. A la izquierda la muerte tiene un reloj que anuncia al final del abogado que es quien está recibiendo dinero de un hombre acaudalado. Y todos ignoran al hombre pobre que está detrás del hombre rico. Y la otra imagen, la que está a la derecha, es muy parecida. Es también, ese se llama el senador que es el que está poniendo la atención al hombre acaudalado y atrás hay un hombre pobre que nadie lo está mirando. Abajo la muerte lo espera pacientemente con su reloj. Este es del Museo de Arte de Basilea. Está la representación de la plaga según Arnold Buckley. Esta es mucho más moderna pero es 1896. La muerte está cabalgando sobre una criatura alada bastante horrible y recorre las calles de un pueblo medieval. Ha dejado muertos a su paso, se ve gente corriendo y unas personas salen a esconderse. El único color vivo o vivaz de este cuadro es el de la señora que está en primer plano llorando, llorando a otra mujer que ha caído al recibir el aliento del monstruo. Después de curarse milagrosamente, San Roque se convirtió en uno de los tronos protectores de la plaga. La escalinata principal de la Escuela Grande de San Roque en Venecia está adornada por la que se considera la más importante obra de Antonio Sanque. La Virgen se aparece ante las víctimas de la plaga hecha en 1666. Esta obra fue comisionada unos 30 años después de la peste en la que falleció una tercera parte de la población de Venecia. Sanque aprovechó el espacio disponible y entonces hizo dos lienzos separados por la columna que estaba ahí en las escaleras. La persona que sube por las escaleras encuentra a su derecha el primer lienzo en donde resalta un hombre musculoso se llama un pisdigamorto que es el que recoge los cadáveres y en su balsa lleva a una mujer y un niño que tienen manchas en su piel que indican que han muerto por la peste bubónica. Están dibujados con una técnica que se llama escorzo en donde la perspectiva está acortada lo que hace que los pies del niño se acerquen mucho a la escalera como si estuvieran casi tocando al observado. Entonces la persona que esté observando siente que está metido dentro del cuadro. Más arriba y más atrás está un cadáver que va a ser arrojado a la balsa y también otros muertos allá en la parte superior encima del puente. Fíjense que la cara del hombre que cuelga que es el muerto está justo enfrente del que recoge los cadáveres como si estuvieran mirándose. Y también atrás hay un hombre que se tapa la nariz vestido de negro para evitar la pestilencia. Y más arriba hay un truco o un recurso curioso que parece como un palco donde hay un par de señoras que están colgando ropas contaminadas para airearlas y para contemplar la escena como si fuera una obra teatral. A medida que la persona sigue subiendo la escalera se encuentra con unos muertos después de la columna que están muy cerca de la persona y con la otra escena en donde está la Virgen y Jesucristo en la parte superior. Justo debajo de Jesucristo está también otra madre con un bebé que están iluminados, sobrevivieron gracias a su fe. Detrás de ella otro hombre de negro que es otro recogedor de cadáveres fística morto y al lado otro más que está cubriendo un cadáver con una especie de canasta. Atrás más personas se llevan a más víctimas de la plaga. De debajito de la Virgen o justo al lado está San Roque que está sostenido en el aire por unos ángeles que es el intermediador entre los hombres y la benevolencia de Dios. Siete años más tarde de esta obra comisionaron la obra para la pared opuesta de la misma escalera que es esta. La hizo un alumno de Sanque Pietro Negri y la terminó en 1673. También se refiere a la misma peste veneciana de 1630 y la diseñó para ser vista mientras se desciende la escalera porque las caras miran a la persona que está bajando la escalera que también está ese cuadro a la derecha de esa persona. Lo primero que se ve entre las sombras es la Basílica de la Salud que está ahí ante las sombras en ese entonces no se había terminado esa Basílica y después está la imagen de la Virgen que está enmarcada en un triángulo de luz y todos los que están iluminados pues se salvaran por fuera del marco de la luz en la penumbra está la muerte que se está llevando a otra persona. Arriba a la izquierda otra vez el recurso del palco teatral como si estuvieran en una ópera viendo todo este drama que está pasando acá y aquí abajo hay otra pareja que está disfrutando de esa obra de teatro. En esa misma escuela grande de San Rocco hay una obra que es el atractivo turístico más importante de esa escuela que es una obra de Tiziano la Pieta de Tiziano que no la completó realmente pues está fechada en 1576 pero él no terminó la obra. Él la presentó como una ofrenda él lo que quería era que quedara en una capilla en la iglesia Santa María Gloriosa del Frari porque quería que su tumba quedara allí entonces él ofrece la obra pero nunca la pudo terminar. La composición es como se tenía que hacer en ese entonces impecable si uno se fija hay una especie de línea diagonal que va de izquierda a derecha y baja comienza con Moisés la que sigue es María Magdalena después está la Virgen y Jesús y el que sigue es José de Arimatea el dueño del sepulcro donde depositan el cuerpo de Jesús. Más arriba está la cúpula en donde está un símbolo de la resurrección del ave fénix hay un detalle importante de José de Arimatea que está tomando de la mano a Jesús porque la cara de José de Arimatea es un autorretrato de Tiziano entonces ese que está allí es Tiziano realmente y hay otro truco que se llama cuadro dentro de un cuadro que se ve a los pies de Tiziano debajo de la estatua que llevan a cruz y que es un cuadro en donde está Tiziano y su hijo Horatio que están rezando para que no se los lleve la plaga sin embargo esas plegarias no funcionaron porque tanto Tiziano como su hijo murieron por la peste hay una diagonal opuesta a la primera en donde sube un querubín que lleva una antorcha más o menos mostrando el curso que seguiría Cristo en su ascenso al cielo esta parte del cuadro fue la que no hizo Tiziano esa la hizo Jacobo Palma y Giovanni que eso además se demuestra porque a los pies de Jesucristo hay una inscripción en piedra que dice lo que Tiziano dejó en acabado Palma lo ha terminado respetuosamente y lo ha dedicado a Dios esta es una obra en cera una pequeña escultura eso es como una pequeña caja en donde se ponían estas figuras en cera desde una monja napolitana Caterina de Giulianis está a la izquierda un señor viejo alado con un reloj el tiempo y en el otro extremo del cuadro está la muerte coronada a su lado está una de sus víctimas y en el centro un hombre que parece estar rezando como desesperanza este es del siglo XIV perdón el abad del monasterio de San Martín de los Justos en el libro incluye esta miniatura que es el entierro de las víctimas de la plaga que muestra en ese pequeño y atorrado espacio nueve ataúdes y quince personas con cara de tristeza y de angustia esto es el oratorio de los disciplinados de Clusone en la provincia de Bérgamo al norte de Italia un fresco que está ya lo tienen medio protegido de la interperie y arriba pues está esto se llama el triunfo de la muerte que hay también varias versiones de esta con este título arriba está la muerte es un esqueleto coronado tiene dos asistentes a la derecha de la muerte un arquero y a la izquierda un esqueleto que tiene un arcabús que está pues mandando a diestres y ya está debajo de ellos están los ciudadanos más poderosos que tratan de comprar su misericordia pero la muerte no le interesan los bienes les interesa le interesa solamente sus vidas y más abajo hay un desfile también de parejas listos para entrar al baile cada uno con su esqueleto para danzar la danza de la muerte esta es una obra magistral otro triunfo de la muerte este es de Peter Buegel el viejo este está en el Prado en el Museo del Prado en Madrid y es un paisaje de muerte y desolación y desesperanza hay naufragios e incendios en el fondo árboles secos peces muertos al lado del lago por la izquierda llega una carreta llena de cráneos y hay muertos también a su paso a la derecha vemos una batalla campal de la muerte contra otras personas que todas pierden la batalla por supuesto y aquí está la muerte sobre un caballo todo escuálido y flacuchento con su guadaña dirigiendo la pelea hay otro triunfo de la muerte que está en Sicilia estaba en un palacio pero estaba expuesto entonces lo fragmentaron en cuatro se alcanzan a ver los cuatro pedazos y lo trasladaron a lo que se llama la Galería Regional de Sicilia en Palermo este ya está deteriorado pero estos registros fotográficos muestran la belleza de esta obra la muerte pues en el centro tiene el típico atributo de la guadaña pero también tiene el arco con el que dispara sus flechas pasa por encima de todos ahí hay franciscanos ahí hay otra clase de monjes está un papa todos están allí a víctimas de la muerte ignora cuando pasa a los pobres que son los que están allí a la izquierda rezando pidiendo misericordia hay unas versiones que dicen que este personaje que está mirando al observador podría ser el que encomendó el cuadro sin embargo pues hay algún otro que está al lado que también parece estar mirando al observador entonces no sabemos si es uno o más que encomendaron el cuadro no serían tan pobres porque pues era costoso encomendar un cuadro de estos y al otro lado a la derecha están los ricos donde están cantando charlando como ignorando la muerte aunque algunos ya por ejemplo este que está aquí abajo ya hay una flecha que le está dando justo a la carótida pero pues la muerte obviamente también va a ir por ellos el siglo XX trajo la mortandad de las guerras mundiales pero también la influencia española de 1918 se estima que 100 millones de personas murieron este es el artista vienés Egon Schill que este es su último cuadro se llama la familia algunos lo llaman la pareja en cuclillas él estaba muy preocupado por la salud de su esposa Edith porque ella contrajo la influencia española le escribe a su suegra contándole que está temiendo lo peor porque se había complicado con la neumonía al final Edith murió ella estaba embarazada tenía unos 6 meses de embarazo cuando murió entonces el cuadro quedó inconcluso porque Schill murió 3 días después que ella las miradas son melancólicas el padre está el padre de esta familia está como rodeado de oscuridad el niño a propósito pues no era el hijo de ellos porque no había nacido es un sobrino de Schill se llamaba Tony un poco antes de la epidemia de la influencia española este cuadro de Gustav Klimt amigo y contemporáneo de Schill se llama muerte y vida es obvio cuál es cuál a la izquierda hasta la muerte con una capa de cruces mirando a la vida que son un grupo de personas mujeres niño y un hombre musculoso en un lecho de flores como muy vitales pero como sin ningún interés en interactuar ni siquiera mirar con a la muerte a diferencia de otras imágenes que hemos visto donde hay alguna clase de interacción incluso danzas Klimt también murió de la influencia española esto es antes de la influencia española es un cuadro de Munch menos conocido se llama la danza de la vida en donde muestra tres mujeres que son aparentemente tres edades diferentes de la misma mujer en ese entonces él no se imaginó que iba a resultar contagiado por la influencia española como lo muestra su autorretrato con la enfermedad española más o menos lo que traduce del noruego ahí se ve que está flaco agobiado un poquito amarillento tan pálido como la pared del cuarto solo en donde está y aparentemente preocupado porque sabe que es posible que se vaya a morir sin embargo él sí sobrevivió a la influencia española como lo muestra en su autorretrato luego la influencia española pero ahí se ve todavía ojeroso y con cara de preocupación sabemos mucho sobre el enemigo ahora es un virus constituido por un núcleo de ácido ribonucleico que está rodeado de una pequeña membrana de proteínas que lo hacen ver como una burbuja frágil con unas protuberancias esas protuberancias son las que algunos han sugerido que parecen una corona no se ve muy agresivo ni bajo el microscopio ni en las representaciones artísticas ¿de dónde viene? parece que uno de los huéspedes posibles es la carne del murciélago este es el límite circular 4 o cielo e infierno del holandés Maurits Escher de 1960 esta es una obra más moderna esto es un rompecabezas infinito en donde contrasta la apariencia maligna de las figuras negras que son los murciélagos con las figuras blancas que están entrelazadas que son ángeles hay cientos de especies de murciélagos según he aprendido en la internet se llaman también quirópteros la gran mayoría se alimentan de frutas insectos y de pronto otros animalitos pequeños pero su apariencia es poco amigable su vida es nocturna y se ha asociado con historias de terror y de sangre lo que hace que haya sido un animal temido pero solamente tres especies de las cientos que hay son hematófagas es decir se alimentan de sangre hay otra posible fuente es un mamífero exótico de Asia y de África también hay que tiene escamas es el único mamífero que tiene escamas este es como un oso hormiguero tiene una lengua larga que introduce para comer termitas y hormigas las las escamas son de queratina muy duras y son afiladas entonces son su protección porque cuando ve peligro se enrolla como una bola y los depredadores pues no pueden abrirla incluso se cortan si tratan de abrirla con sus garras sin embargo pues esa defensa no les sirve frente a los humanos porque pueden abrirlo a la fuerza y consumirlo de hecho su carne se considera como una delicia gastronómica las escamas se les atribuyen propiedades medicinales y mágicas y por eso es hoy en día el animal más afectado por el contrabando y está a punto de llegar a su extinción quizá inspirado en el pangolín Escher otra vez creó una criatura que puede moverse rodando como una rueda y la bautizó con un nombre pseudocientífico pedalterno rotondo moven centroculatus articulosos y se supone que es una creación necesaria porque no existe ninguna otra criatura en la naturaleza que ruede para avanzar entonces por eso la creó Escher En 1928 René Magritte presentó la segunda versión de Los Amantes una pareja anónima cubierta con unos velos que parecen mortajas pero es una forma de aislamiento que a la vez permite el acercamiento Hay algunos que dicen que las especies responsables de la transmisión original del virus pueden terminar siendo protegidas no tanto por el miedo a su extinción sino la nuestra como lo que han llamado algunos la venganza del pagón o también la venganza del murciélago En ese código y en el vínculo que se ha notado está toda esta información que les acabo de decir en un documento de acceso libre Muchas gracias por su atención que se ha notado que se ha notado que se ha notado que se ha NOT有 que se ha notado de acceso a los